Bueno, pues es momento de la información, ya sabe usted que estamos preparando y cocinando durante toda la semana con el equipo de la red de medios públicos y obviamente Jalisco TV, la información para que usted esté siempre informado de qué sucede en cada una de las entidades federativas que nos acompañan en la misión del día de hoy. La taza de café nos va a llevar hasta dónde, vamos a ir a Guanajuato, Sonora, Baja California, San Luis, Potosí, vamos a andar en Puebla, Tabasco, Colima, en fin, hay mucho, mucho que platicar Yo pido mi café, tú prepara tu tacita y con esto comenzamos conectados a la red. Y bueno, ahora sí ya estamos listos para arrancar la información humeante en nuestra taza porque está copeteada precisamente de datos y arrancamos con quién, con la licenciada Brisa Retano de Televisión Educativa de Sonora que nos platica cómo fue el regreso a clases. 486 mil estudiantes ya están caminitos hacia la escuela y los detalles nos los presenta la licenciada Brisa Retano. Charlie y amigos de Conectados a la Red comentarles que el inicio del ciclo escolar arrancó con gran éxito en el estado de Sonora. Todos los niños, maestros, estudiantes acudieron a las aulas, las cuales estaban en espera de todos estos niñas, niños y jóvenes. Con el retorno a las aulas de más de 486 mil estudiantes de nivel básico, se dio con gran éxito el arranque del ciclo escolar 2023-2024. Superada la etapa de pandemia, los planteles escolares este año se encuentran en completo funcionamiento, para lo cual se realizó una inversión por parte del gobierno de Sonora de 1.022 millones de pesos. Abrieron sus puertas 3.066 planteles en la entidad, así como 47.900 profesoras y profesores regresaron a las aulas a compartir sus conocimientos. Como parte de la Estrategia Integral, se fortaleció el servicio de transporte público y en el caso de Hermosillo, la capital sonorense alcanzó 336 unidades disponibles, mientras que en el resto del estado se contó con una fuerza operativa de 650 unidades, con lo cual este regreso a clases se garantizó la movilidad segura para las y los estudiantes. Desde Televisión Educativa del Estado de Sonora, les mando un saludo, soy su amiga Brisa Retano. Bueno, ¿qué le pasa a la información de los estudiantes? Bueno, ahora vámonos con la misma mochila, pero hasta Baja California Sur. Y es que Sarayamburgo precisamente nos platica que más de 150 mil alumnos son los que también regresan a clases. Además, el banderazo nos lo dio el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Hola amigos de Conexados a la Red, soy Sarayamburgo en esta colaboración que tenemos con el Instituto Estatal de Radio y Televisión y con TV Jalisco. En esta ocasión, aquí en Baja California Sur, este lunes dio inicio el nuevo ciclo escolar 2023-2024. Así es que vamos a platicar todo lo que sucedió en este nuevo regreso a clases en este nuevo ciclo escolar, donde niñas y niños de nivel básico, más de 150 mil estudiantes en Baja California Sur regresaron a las aulas. En Baja California Sur, más de 150 mil estudiantes de nivel básico han dado un emocionante paso hacia el conocimiento. Al regresar a las aulas, con el apoyo incondicional de 9.600 dedicados docentes, este ciclo escolar se desplegará la magia de los planes y programas de la nueva escuela mexicana. Desde las primeras luces de lunes, los corazones de los alumnos se llenaron de alegría al entrar a sus queridas instituciones educativas, ansiosos por descubrir nuevos rostros que se convertirán en compañeros y amigos en esta increíble travesía de aprendizaje. Fue el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, quien alzó la bandera del inicio para el ciclo escolar 2023-2024. Durante esta ceremonia, se entregaron de manera simbólica los libros de texto gratuitos. Y bueno, Charly, es así como las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes regresaron a clases en este nuevo ciclo escolar 2023-2024. Aquí en Baja California Sur, sí se entregaron los libros de texto gratuitos. Amigos de Conectados a la Red, yo soy Sarayan Burgo, en esta colaboración del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Híjole, el siguiente traguito de café nos va a llevar hasta donde? Hasta la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y es que mi compañera Alondra Raygosa nos platica acerca de este evento que se acaba de realizar, vigésimo octava edición de la Feria Universitaria. Los detalles con los amigos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tal amigos de Conectados en la Red? Yo soy Alondra Raygosa y quiero platicarles que la Universidad Autónoma de Aguascalientes ya se prepara para su evento más grande del año, que es la Feria Universitaria y que en esta ocasión cumple su vigésima octava edición. Y acuérdense que a través de esta feria muestra a la sociedad solo un poco de lo mucho que se realiza al interior de la institución. Y bueno, pues déjenme platicarles que en esta edición 2023 se esperan más de 50 mil visitas para disfrutar alrededor de 200 actividades a lo largo de dos días, que serán el 9 y el 10 de septiembre. Dentro de este programa se incluyen áreas tradicionales como el pabellón empresarial, la pet zone, el circuito scout y otras nuevas incorporaciones como la zona de relajación, la feria del empleo y la grill zone. Además de una exhibición de autos antiguos para disfrutar de un fin de semana completamente familiar y diferente. Bueno, también mencionarles que esta feria comenzará con la vigésima quinta feria del libro, la cual estará vigente del 6 al 10 de septiembre. Y en esta ocasión van a participar más de 60 editoriales y la Universidad de Guadalajara como invitada de honor. Además de que la oferta incluye una mesa de diálogo entre rectores de la región centro-occidente de la NUIES, junto con muchas otras actividades variadas. Así que ya saben, los invito a que acudamos a esta feria universitaria 2023 y que juntos reforcemos nuestra identidad y nuestro orgullo gallo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Alondra Raygosa. Bueno, seguimos hablando precisamente de la educación y es que rinde frutos. Así como estamos viendo el regreso, bueno, pues también es bonito ver a nuestros estudiantes triunfar. Y precisamente esta casa de estudio, nos vamos con los amigos de Antena Lince UADO. Nos platican que ingeniería de software, alumnos de esta ingeniería, en el evento que se llama Informatrix, ganaron el primer lugar. Los detalles con Alma Salazar. Hola amigos de Conextados, los saluda Alma Salazar, de Antena Lince, el canal cultural de Sinaloa de la Universidad Autónoma de Occidente. En esta ocasión les queremos comentar que nuestros estudiantes de ingeniería de software de la Unidad Regional Mazatlán, Erika Zamudio y Juan Alberto Ojeda, obtuvieron el primer lugar de Informatrix 2023 con su proyecto Exofusión. Adelante con la nota. Estudiantes de ingeniería de software de la Unidad Regional Mazatlán de la UADO, obtuvieron el máximo galardón, medalla de platino, en la categoría de Hardware Control de la final mundial de Informatrix 2023, celebrada en Guadalajara, Jalisco. Los jóvenes Erika Noeli Zamudio Osuna y Juan Alberto Ojeda Amador pusieron en alto el nombre de nuestra universidad y fueron reconocidos por autoridades de la UADO, encabezadas por la rectora doctora Silvia Paz Díaz Camacho, quien los felicitó por su triunfo. Al igual que el coordinador de este programa educativo, Juan Carlos Ojeda Alarcón y al docente Ángel González Navarrete, quienes asesoraron a los universitarios para obtener la presea. También recibieron un reconocimiento y la medalla Orgullo Mazatleco de manos del presidente municipal, licenciado Edgar Augusto González-Zatarain. El equipo presentó el proyecto Exofusión, el cual es un dispositivo robótico de uso múltiple controlado por un exoesqueleto, que los llevó a conseguir el primer lugar de la competencia, en la que participaron 2.640 proyectos de equipos provenientes de 25 países. Este prototipo busca ayudar a las personas a realizar actividades de alto riesgo y es una herramienta útil para personas con discapacidad. El dispositivo robótico imita los movimientos de su operador a través de sensores que captan el movimiento. Además de la medalla de platino, los jóvenes linces obtuvieron el pase a la Feria de Ciencias de Sevilla, España, considerada la más importante en Europa, la cual se celebrará en 2024. También obtuvieron medallas en la final regional PM Pacífico 2023, la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería Sinaloa 2023 y la Global Youth Invention and Innovation Fair 2023 en Yakarta, Indonesia. Por ello, Erika Zamudio y Juan Alberto Ojeda son Orgullo Lince. Eso es todo en esta ocasión, amigos. Hasta la próxima. Siguiente trago de café nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta Tamaulipas con mi buen hermano Yanis Val y mi querida amiga Mónica Berlanga. Y es que nos platican de un personaje, Susana Wong, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se fue de intercambio a Turquía. Experiencias, todo lo que vivió y sobre todo el impulso que le da esta casa de estudios. Los detalles con mis buenos amigos de la Universidad de Tamaulipas. Hola, ¿qué tal? Mi hermano Charly, te saludo y a todos los conectados a la red. Yo soy Yanis. Y yo soy Mónica Berlanga. En esta ocasión te tenemos una entrevista con Susana Wong, es estudiante del noveno semestre de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Ella se fue por un mes a Turquía en un intercambio médico y académico y nos va a contar toda su experiencia. Así es Mónica, Susana es un estudiante clave para donde la Universidad Autónoma de Tamaulipas apoya a todos sus estudiantes para hacer intercambio dentro y fuera del país para su desarrollo profesional y académico. Vamos a ver la nota. El pasado mes de julio, la alumna Susana Wong Plasencia, estudiante de la Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, realizó durante cuatro semanas un intercambio de tipo médico clínico en la ciudad de Estambul, Turquía. Esto por medio del Comité Estudiantil CEWAT, con apoyo del Área de Movilidad. Ella nos comenta cómo fue su proceso de intercambio. La Facultad de Medicina tiene alumnos que tienen ahora sí que el espíritu UAT, ese espíritu de querer salir adelante, crecer personalmente y por eso se formó el Comité Estudiantil, que pues ofrece muchas oportunidades tanto de participar en investigaciones como esta la de los intercambios, tanto nacionales como internacionales. Y pues bueno, yo vi esta oportunidad en el Comité de Intercambios Profesionales Internacionales y vi las plazas de los distintos países que estaban ofertando y fue cuando decidí aplicar para Turquía. En lo que se refiere a su estancia en Turquía, Susana habla de sus experiencias en el ámbito académico, cultural y su convivencia con estudiantes de diferentes países. Yo creo que lo que hizo mi intercambio tan especial es principalmente los intercambistas que conocí de otros países, que son estudiantes de medicina de otros países, por ejemplo de Macedonia, de Rusia, Kazajistán, Irak, que realmente yo no creí que fuera a conocer estudiantes de medicina de esos países. Finalmente, la estudiante agradece a su alma mater e invita a la comunidad estudiantil a vivir esta experiencia única, aprovechando las oportunidades que ofrece la UAT. Primero que nada, muchas gracias por el espacio que se me abrió para poder compartir mi experiencia. Estoy muy agradecida con ustedes, con mi facultad, con el comité estudiantil por ofrecerme esta oportunidad. Pues nada, los alumnos que están interesados por entrar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues no lo piensen más, realmente pueden aquí realizar sus sueños y hasta más. Es un gusto haber estado desde el estudio de televisión universitaria en Tamaulipas. Nos vemos en la próxima edición. Un gusto saludarlos, hasta la próxima edición. Tamaulipas, 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 Tamaulipas. Bueno, la siguiente información de verdad es para ponernos contentos todos los que hacemos televisión en la red de medios públicos. Es muy complicado hacer esta parte de difusión cultural, científica y que desee del agrado de todos ustedes. Pues bueno, Puebla tiene veinticinco años llevando la información. Ahora Andrea Casco nos platica que cambiaron de playera. ¿Cómo los va a identificar ustedes? ¿Cómo los van a seguir encontrando como SICOM? Pero los detalles se los cuenta mi querida amiga Andrea Casco, parte fundamental de este proyecto Conextados. Amigos y amigas de Conextados, es un gusto saludarlos y en esta ocasión, por supuesto, para darles a conocer muy buenas noticias. Esta, nuestra casa, está de fiesta. Se renueva y regresamos a nuestros orígenes. Cambiamos de nombre, ahora somos SICOM. Hablamos del sistema de información y de comunicación del Estado de Puebla. Quiero comentarles que alcanzamos una audiencia de más de cinco millones de personas en la entidad poblana. Llegamos a través de la 105.9 en ocho municipios y esta estación está funcionando desde 1998. Se cumplen ya veinticinco años desde entonces. Y en televisión, a través del 16.1 y del 16.2, estamos desde 2003. Somos 140 municipios de los 217 en los que en realidad estamos muy, muy presentes en todo el Estado de Puebla. Hay que mencionar, por supuesto, que además estamos a la vanguardia. Hoy llega también la inteligencia artificial a nuestro canal y a nuestra estación. Por supuesto, excelentes noticias, siempre trabajando en pro de las familias poblanas. Saludos hasta Guadalajara. La siguiente información de verdad va a estar sumamente atractiva para todos ustedes y viene desde Tabasco, Televisión Tabasqueña. Mi querida amiga Marisol Mateos nos llevó a conocer o nos va a llevar a conocer la Gruta de los Secretos y así muy bien como usted lo escucha. Los secretos siempre son muy bien guardados. Pues mi querida amiga Marisol bajó hasta el centro de la tierra para traer la información. Se enfrentó a miedos, se enfrentó a alturas, hubo rapel, hubo murciélagos, muchísimas cosas, todo con traerle puntual a ustedes la información. Ojalá sea de su agrado y sea un punto turístico obligado a hacer si visita Tabasco. Hola, ¿qué tal, Charly? Nuevamente estamos con ustedes y es que en esta ocasión le presentaremos el siguiente reportaje. Visitamos la Gruta de los Secretos en el municipio de Teapa, Tabasco. Aquí practicamos rapel y espeleología en tercer nivel. Vamos a verlo. Acompáñenos a vivir la experiencia de descender a la Gruta de los Secretos, en donde nos adentraremos a conocer la belleza del mundo subterráneo, un lugar que se encuentra ubicado en el municipio de Teapa, Tabasco. En este lugar, la selva guardaba un secreto. Nadie imaginaba que aquí, en este lugar, contara con un espacio lleno de magia y aventura, hasta que hace poco menos de dos años, se descubrió. En la Gruta de los Secretos vivimos la magia del mundo subterráneo. El equipo de aventureros que nos dispusimos a conocer lo enigmático de este lugar, fuimos instruidos por el guía certificado ante la NOM 09 de Turismo de Aventura, ya que para realizar este tipo de experiencias debemos hacerlo solo con los mejores. Para entrar a esta cueva tuvimos que realizar rapel, 15 metros, los que descendimos. Hemos iniciado el recorrido ahora de espeleísmo por la Gruta de los Secretos. Se espera que aproximadamente en dos horas podamos recorrer este lugar y conocer sobre todo muchas de las maravillas que concentra este lugar que se encuentra en el estado de Tabasco, en el municipio de Teapa. Es una vida totalmente diferente, ya que sin la luz del sol, hace que las especies que ahí habitan sean poco vistas. Esta cueva es una cavidad natural causada por algún tipo de erosión de corriente de agua. Este lugar está conformado por tres cámaras, en donde mediante gateras vas avanzando, pero la última es la más espectacular, por instantes te llena de temor. Sí, y es que quienes habitan ahí son murciélagos, no cientos, miles de ellos revoloteando en el techo. Este lugar para mí fue revelador, hizo que me enfrentara a todos los miedos, inseguridades, altura, oscuridad, lo estrecho del sitio, pero sobre todo me permitió seguir conociendo la belleza del estado. Esperamos que haya sido de su agrado el reportaje que le presentamos. Si usted tiene oportunidad, visite este lugar aquí en el estado de Tabasco. Yo de verdad, acompañado de esta delicia y la taza de café, y qué mejor también hacerlo con la información. Ahora nos vamos a ir hasta Colima para seguir degustando de este bello país que tenemos y que hay que cuidarlo, levantarlo entre todos. Es una tarea no de una persona o de dos, sino de todos y cada uno de los que vivimos aquí. Vamos a conocer ahora en Colima el jardín de Villa de Álvarez, de quien vamos a ir de la mano, de mi querida amiga Fernanda Nárez. Hola, ¿qué tal Charlie? Hola amigos de Conectados. Hoy, conociendo un poco más de Colima junto con ustedes, los traigo al hermoso jardín del municipio de Villa de Álvarez. Hace algunos meses les platiqué sobre su cultura y su tradición, recordando que es un municipio de a caballo. Por eso podemos observar esta escultura que tiene por nombre La Cabalgata, haciendo alusión a sus fiestas charrotaurinas. Acompáñenme a conocerlo. Jardín Miguel Hidalgo, el jardín principal de Villa de Álvarez, es muy tradicional porque aún conserva su aire provinciano a pesar del crecimiento poblacional de este municipio. En este jardín es clásico ir a comprar y disfrutar tranquilamente las famosas paletas de la Villa, deliciosamente elaboradas con leche o con agua en una gran variedad de sabores, cuya receta ha perdurado a través de varias décadas. Los jóvenes la disfrutan para apagar la sed mientras descansan y platican, con pareja o amigos. Pueden disfrutar también más comida como pan, esquite y churros. Este espacio es el que averga la añeja costumbre de vender las empanadas el 4 de octubre con la frase Padrino Mis Empanadas. Dando la bienvenida al jardín, se encuentra la escultura que está conformada por 6 caballos, 5 de ellos montados por charros, vaqueros, caporales, una escaramuza y un niño, usando trajes y monturas de acuerdo al oficio o vocación, y un caballo sin jinete, reservado para quien desee montarlo y tomarse una fotografía. Y bueno amigos, yo ya di el recorrido por el jardín comprando porque tenía mucha hambre y aquí tienen de todo. Pero recordarles que no viste a la Villa si no compraste tu paleta de la Villa, que es característica de este municipio. Los dejo y yo seguiré disfrutando de mi paleta, su amiga Fernanda Nárez. Si tomo Avenida Vallarta y luego agarro la Minerva, a veces es complicado moverse en grandes ciudades, sin embargo todo comienza desde un primer punto. Bueno pues en San Luis Potosí mi querido amigo Martín Ortiz de 9TV fue hasta ese primer punto y conocer cómo se fue distribuyendo la ciudad, cómo fue creyendo, creciendo y edificándose. Así que vamos a conocer la información. O no mi querido Martín, ¿dónde andas pues? ¡Ey qué rollo Charly y mi gente de Conextados! El día de hoy nos encontramos desde el Centro Histórico de San Luis Potosí y es que diariamente miles de potosinos transitan por estas calles el día de hoy. Pero la disposición de la ciudad y del Centro Histórico tiene una historia muy pero muy interesante y quiero que me acompañen el día de hoy para conocerla. El día de hoy me encuentro con Hugo Loredo, el director de Clasificación del Archivo Histórico de San Luis Potosí. ¿Cómo estás Hugo? Muy bien, gracias. Soy el encargado del Departamento de Clasificación y Catalogación. Quiero que me cuentes un poquito sobre este mapa que estamos viendo. ¿A qué parte corresponde de la ciudad? Sí, mira, lo que sucede aquí es que como todas las fundaciones virreinales se basaban prácticamente en lotificar o realizar manzanas y en particular de 5x5 o 4x5. En los primeros planos de San Luis aparecen esas primeras cuadras que son los repartos que es los que dona el reinado para las diferentes actividades, para los religiosos, para los militares y los administrativos. Y entonces en el caso de San Luis eran 20 manzanas, que realmente eran 19 manzanas y la plaza principal o la plaza de fundación. Y las indicaciones de edad, ¿cuáles son los cuatro? Se veía uno, dos, tres, cuatro. Y los menores eran parte de ellos, uno, dos, tres y cuatro. Y pasaba una franja principal en medio de ellos. Ese era más o menos el ordenamiento que tenían seguir y ya mucho más adelante, en otros planos, ya nos van indicando que pasan de cuatro a ocho por carteles mayores y ocho menores hasta llegar a 16 en diferentes periodos de los tiempos. En esto ya podemos ver la primera zona, digamos yo, entre comillas, industrial. ¿No? Se ven todas las haciendas de beneficio. Aquí. ¿Sí? ¿Cómo vienen? Haciendas de beneficio son las haciendas que manejaban los metales para transformarlos en los bloques completos de oro y plata. Entonces eran procesados, venían en piedra o venían así en diferentes formas y los dividían para poder tenerlos puros. Y ya cambió y estamos tomando otros rumbos. Por ejemplo, a la llegada de la zona industrial cambia radicalmente nuestra zona habitacional. ¿Cómo ven amigos? Ha sido muy interesante y muy, muy enriquecedor el conocer cómo es que esta ciudad ha sido dispuesta desde un inicio y cómo el día de hoy se transforma a ser una de las avenidas más principales y transitadas todo el centro histórico. Nos vemos en la próxima. Rápidamente no le cambien. Vamos a conocer la información deportiva. ¿Con quién? Con Israel Carvajal. Y es que nos platica de Paula Longoria y este problema jurídico que tiene con la CONARE, que ha arrastrado ciertas críticas, sin embargo, ella sí lo presentó ante tribunales y ya hay una resolución. ¿De qué se trata? Israel Carvajal te lo platica. ¡Conectados, Charlie! Saludo para todos. La información deportiva es acerca de hoy de un atleta de alto rendimiento que estamos hablando de Paula Longoria, la raquetbolista que ha sacado la casta siempre por nuestro país. Charlie, decir que el gobierno federal no le ha dado la CONADE, no le había dado su beca por tres años, tres años sin beca y ella ha sacado la casta por México, pero decir que no se le ha apoyado, así como a Paula, a muchos, muchos atletas de alto rendimiento que han traído muchas medallas a nuestro país y que no voltean a darles su apoyo económico debido, yo creo que el gobierno federal está haciendo las cosas muy mal porque el deporte siempre ha sacado la cara por nuestro país. Es decir, Charlie, pese a la complicada situación del tema, ya se resolvió a favor de Paula Longoria quien ahora se enfoca en prepararse para dar lo mejor en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, los cuales se llevará a cabo del 20 de octubre al 5 de diciembre. La raquetbolista dijo que sus abogados consiguieron el caso y se inclinara a favor por lo que espera recuperar pronto su beca, la cual ascendería a los 22 mil 500 pesos. Charlie, esta raquetbolista que ha dado todo por su país y que ahora le gana la demanda a CONADE y al gobierno federal ya que a muchos, muchos atletas no se les ha dado el apoyo y creo que debería de ser justicia porque estos atletas de alto rendimiento se han rajado, se han rajado la cara, se han rajado la cara por su país, Charlie. Esta es la información, Charlie, regreso contigo. Bueno, con esto hemos llegado al final de Conectados a la Red. Mucha información la que presentaron mis amigos de la Red de Medios Públicos. Como siempre, la tasa copeteada. Recuerda que aquí en Jalisco salimos a través de la señal de 17.1 de Jalisco TV. 17.1 para la que la notes, pero somos 11 estados. Los que ya en televisión abierta estamos conectados a la red. Además, el empujón nos lleva a Estados Unidos para saludar a los paisanos que se encuentran de aquel lado a través de la señal de Canal 22 Internacional. Agradecer el trabajo de mis compañeros de la red que hacen posible este proyecto y también la mezcla de datos, como si fueran los granos de café, los hace muy bien. Mi querido amigo Josué Torres, editor de este proyecto, a quien le sale la mezcla fina y deliciosa. Próxima semana nos vemos con más información y búscanos en redes sociales como Conectados a la Red y como Charlie Cruz TV. Ahí estamos conectados todos los días. Más información la próxima semana en Conectados a la Red. Más información www.conectados.com